La S. Departamental Moreno y Clavijo busca realizar convenio con el Hospital del Municipio de Saravena con el fin de contratar especialista para los centros asistenciales que están adscritos a esta S. Solo faltan algunos ajustes jurídicos. Hemos venido trabajando con el doctor Carlos Sánchez, gerente del Sarare. Es una idea que venimos madurando desde que el hombre se posesionó y es dar esa accesibilidad y oportunidad a la población del Departamento de Arauca. La S. Moreno y Clavijo ha querido venir incursionando servicios de especialidades básicas y pues no ha habido como ese apoyo importante por parte de las EPS, incursionamos ginecología y lo venimos posesionando en cada municipio, pero pues la comunidad tiene otras necesidades de especialidades. Todos básicamente van o al Sarare o al San Vicento o a los privados que tienen los especialistas. ¿Qué queremos hacer? Y en esta época de pandemia la idea es que la gente no se esté movilizando entre municipios, sino que estén dentro de su municipio y si necesitan de alguna especialidad la podamos llevar. El gerente de la S. Moreno y Clavijo, Huilder Ortiz, dijo que este convenio interadministrativo llevaría especialistas a cinco municipios del Departamento de Arauca. Entonces este convenio interadministrativo con la S. del Sarare permitiría traer los especialistas del Sarare a los diferentes municipios en los que opera la S. Moreno y Clavijo, que son cinco de los siete municipios. Entonces es un avance significativo que mejorará notablemente la prestación de un servicio de salud a los municipios de Tame, Fortul, Arauquita, Rondón y Cravo Norte. Con este convenio lo que se busca es que los especialistas vayan a los municipios donde no hay según la demanda de pacientes. Por medio de la demanda inducida y dependiendo de la demanda de pacientes que requieran la especialidad, porque pues de nada va a servir llevar un cardiólogo 30 días en Fortul, sino va a ser acorde a la necesidad. Ejemplo, necesitan tres días de consulta de pediatría, vamos a llevar el pediatra para que los atienda dentro del municipio. Lo mismo, esto es la parte de la consulta externa de especialistas. También hemos pensado en procedimientos quirúrgicos que llevarían también a prestarlos como en el municipio de Tame. En el municipio de Tame tenemos dos salas de cirugía habilitadas y que tienen equipos de anestesia, equipos y tecnología acorde para hacer procedimientos quirúrgicos allí. Entonces es dar esa integralidad a los funcionarios la que buscamos ahorita pues en gestión con la S del salario y poder articular. Creo que más que el tema de la salud no es sectorial, sino debe ser en un engranaje de Carlos que permita verse beneficiado al usuario. Entonces siempre ha existido esa zona limítrofe de decir esta es mi población, yo manejo el salario, yo manejo San Vicente, yo manejo la Morena. No, hemos querido venir haciendo esa articulación, de hecho pues con San Vicente también hemos articulado algunas cosas, han necesitado equipos, yo les he prestado, yo también he necesitado cosas de almacén, ellos me han prestado. Esa es la dinámica Carlos que tenemos que hacer en el departamento de Arauca y que los entes sean esa articulación, ese engranaje para que se vea beneficiada la comunidad. El funcionario manifestó que sí se puede hacer jurídicamente y que en los próximos días se dará conocer la buena noticia. Sí, hay una figura jurídica para hacer este convenio, ya hicimos las consultas y de hecho están sentadas las dos partes, en estos momentos están los jurídicos del salario y los jurídicos de la S Moreno y Clavijo, así como la parte de las sugerencias en salud para identificar uno los servicios y dos, la parte normativa que permita hacer este vínculo que va a beneficiar a las empresas también, porque la idea de esto es aumentar facturación en esa época y en lo que sigue después de la pandemia la idea es que esto siga y poder aumentar facturación dentro de las S, porque pues con esta pandemia la gente no está yendo a las S, Carlos, y esto ha sido un golpe bajo para nosotros como prestadores, porque hemos tenido que mantener una nómina de personal, no hemos despedido a nadie, los hemos mantenido a todos y pues la facturación ha bajado por el tema de la pandemia, porque casi nadie quiere ir a los hospitales. Según la demanda de pacientes, se solicitará a los especialistas para llevarlo al municipio que necesite esta especialidad. Dar esa integralidad y decir que no solamente son las especialidades básicas, son las que necesiten los municipios, depende de la demanda, depende también de las autorizaciones, de las EPS que van a influir, pero pues tenemos una ventaja grande que Sarare tiene básicamente la población que va a atender, es la misma de los municipios, la misma de los municipios porque vamos a estar dentro de los municipios. Por el momento los asesores jurídicos de la S Moreno y Clavijo y el Hospital de Saravena trabajan sobre este convenio interadministrativo.